Muy bien, mira, el primer tema es muy importante, los dos, pero este especial, el del reparto de utilidades de los trabajadores. Es tan importante que mañana vamos a explicar lo que se logró con las leyes, porque son ocho leyes que se reformaron para evitar el outsourcing, la subcontratación. Que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores, es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación, ¿se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un tiempo determinado, los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar? Lo que pasaba en diciembre, de que para no pagar aguinaldos, de repente se perdían 300 hasta 400 mil empleos formales de los inscritos en el Seguro Social. ¿Por qué establecieron ese mecanismo injusto de la subcontratación? Esto durante el periodo neoliberal. Y eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya con esta nueva reforma se termina la subcontratación.